Y de San Juan de Lurigancho, vámonos nuevamente a conversar con Iván Vega, quien está en el distrito de Chorrillos. Iván, cuéntanos. A ver, te cuento, en estos momentos el alcalde de Lima está en conferencia de prensa, acaba de iniciarse, está junto con el alcalde de Chorrillos, Augusto Sergio Millachiro, donde estamos en los límites de Chorrillos, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, donde esta importante obra de la avenida Guayla, además interconecta con un puente a desnivel que va a ayudar a desconfeccionar este tráfico terrible que nosotros tenemos en todo Lima, sobre todo en Lima Sur. Hablando de en estos momentos el alcalde de Lima, después de generar obras que necesita la comunidad, es generar también empleo, ¿no? Empleo que se está pidiendo. Vamos a escuchar brevemente lo que dice el alcalde de Lima. Un ciudadano que se va a ver el día de mañana, esta se verá, estoy seguro que no va a proceder, porque no tiene ni pies, ni cabeza, ni asidero legal. Sin embargo, siempre nosotros estamos dando la cara y absolviendo todas las dudas, todas las observaciones o todas las situaciones que se planteen. Sin perjuicio de eso, nosotros trabajamos y seguimos trabajando y seguiremos trabajando hasta el último día de nuestro mandato, porque ese es el compromiso que hemos asumido. Todos los días hemos estado haciendo obras, todos los días hemos estado entregando cosas. Esta semana entregamos una nueva flota renovada de serenazgo. Ayer hemos estado en Pasamallito, que va a unir San Juan del Uriancho con Comas, poniendo la primera piedra, es una obra que ya comenzó. Por eso, hoy entregamos esta obra que es importantísima para el sur de la ciudad y para el centro de la ciudad también. Y así, seguimos trabajando sin parar, porque es de que nos lo responden. Está aconteciendo aquí en Lima Sur, como bien dijo, haciendo obras aquí en Lima Sur, haciendo obras también en Lima Norte, con la primera piedra de Pasamallito, que une Comas con San Juan del Uriancho. Y van a continuar con las obras que se han congregado. También muchos vecinos que en estos momentos han llegado y han traído también una banda que viene a reintegrar nuevamente. Así es que nos estamos conectando en algún momento más. Si tienes alguna inquietud, dime. Iván, ¿habrá la posibilidad, después de esta conferencia de prensa, que te puedas acercar a los señores alcaldes y poder arrancarles alguna declaración? No tengas duda, que si eso sucede, de inmediato nos vamos a estar conectando. Como te das cuenta, nos han puesto ahí una valla que estamos respetando. Vamos a chequear. Listo. Un abrazo, Iván, y estás con la línea abierta para que puedas intervenir en el momento que creas conveniente.